Fíjate, está muy empatado todo, cuando me dan la llamada de que le sucedió esto a FIFA, y así, bueno, yo dije, caramba, me dirigí una vez al lugar de los hechos donde me informaron que sucedió, y cuando voy allí, encuentro todavía al señor que va manejando el motor, porque es un motoconcho en otra comunidad, vecino también nuestro, igual que la señora, FIFA, y nos explicó cómo se dieron los hechos, y nos informamos de que el camión, él estaba parado, esperando que un vehículo se moviera para continuar, porque lleva para la sirena que labora ahí en la mañana, y el camión se le trayó al motor por la parte de atrás, y ella cayó debajo del camión, ni el camión no tiene freno, porque eso es lo que tenemos entendido, por eso estamos preocupados, y esperar que este tipo de casos no se den, porque realmente es una persona muy laboriosa, muy querida por nuestra comunidad, por todo el mundo, muy querida, muy respetada, y muy laboriosa, ejemplar, diría yo. Entonces, cuando pasan tipos de cosas así, que uno considera que sea una empresa, lo que sea, tiene que tener esa medida, esa precaución, porque no puede mandar, eso es como tú mandas a picotear gente en la calle, un vehículo pesado, ¿verdad?, con problemas de freno, no te ha supuesto estar en la calle, y yo creo que las autoridades hagan la investigación del lugar, porque realmente no nos la van a devolver, y sabemos que tal vez no se van a tomar las medidas, como en muchos casos, ¿por qué?, pero estamos haciendo un llamado como representante comunitario, y vecino de esta señora, que hoy perdió su vida, atrás de hacer sus labores, sale de su casa a hacer su trabajo, para conseguir el pan de cada día, y mire lo que sucede, por negligencia de una empresa, que no tiene, muchas veces, choferes capacitados para conducir en las calles, y porque muchos de esos son muy imprudentes, el camión que la atropelló fue el camión de la empresa Agua María, ¿entienden?, entonces, creo que esto no debe suceder, porque los camioneros, mayormente, muchos de ellos, no todos, porque hay muchos que son muy imprudentes, y se tienen que tomar medidas, la DGC, y las autoridades de tránsito, intranque, tienen que ver con este tipo de situaciones, tienen que aplicar las leyes, las reglas que deben, y no está pendiente, en muchas cositas que ocasiones, no están evitando ninguna situación, mire qué pena, mire nuestro sector cómo está, nuestro sector está devolvado, y por la muerte de esa señora, todos estamos condenados, todos, no hay una persona que pueda decir que sea de nuestra comunidad, que no está dolorida.